En exclusiva acompañamos al elenco de la obra El Salto del Tigre en sus ensayos. Estas imágenes son un adelanto de lo que Sherlyn, Sergio Goyri, Mark Thatcher, Cecilia Galeano y Gina Varela presentarán al público con esta comedia de la que ellos nos dan detalles. Pues bueno, es un triángulo amoroso entre un matrimonio y el amante, que es Sergio Goyri, Cecilia y Mark. Y el personaje de Gina es el hilo conductor, porque es la única que juega con casi todos los personajes. Porque son dos grandes amigos de toda la vida, que de repente entran en un de acuerdo que es muy poco común. En esta puesta en escena habrá cuatro cambios de escenografía, bailarines, y el reto para los actores está en romper con lo que nos tienen acostumbrados. Fíjate que después de muchas súplicas del señor Gabriel Varela, logró convencerme de salir desnudo. Por primera vez después de treinta y tantos años de carrera, salgo totalmente naked. Ah, ¿qué tal? Naked ahí. No, 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 no. No, espera. ¿Qué pueden esperar de nosotros? Bueno, pues el mismo profesionalismo con el cual nos hemos desempeñado durante tanto tiempo. Sí, está padrísimo, porque es una chava, pues si bien no es mala, es bastante práctica. Ah, ok. Entonces llega y dice, sí, estoy contigo, mientras me diviertas. Ah, ¿qué tal? En cuanto me aburro, chao. El próximo 11 de julio inicia en temporada en el Distrito Federal, pero además este montaje romperá fronteras. Yo es la primera obra de teatro en la que voy a Centro y Sudamérica. Bueno, yo sé que es una verdadera estrella ya en esas latitudes. Entonces, bueno, vamos a aprovechar un poquito de su nombre. Para mí es un gustazo trabajar con él. He aprendido en 15 días lo que no he aprendido en tres años de mi vida. Bueno, pues ya lo saben, solamente van a hacer una fecha aquí en el Distrito Federal y después de ahí se van de gira. Entonces hay que aprovechar. ¿Cuándo es aquí en el DF? El 11 de julio van a estar aquí en el DF. ¿El 11 de julio? 11. 11 de julio y ya después se van a hacer una gira. ¿Pero no en el teatro 11 de julio? No, es en el teatro. El 11 de julio. Tenemos de villano en las telenovelas y ahora lo vamos a ver haciendo comedia. Muy bien.